Esa señora está loca. Bueno, estoy de acuerdo que Pilar no es precisamente la mujer más cuerda del mundo. Pero me queda claro que si vino a decirte todo lo que te dijo fue por algo. Pues yo no tengo la menor idea, mamá. Dime la verdad, Gilberto. ¿Tú has temido algo que ver con su hija, sí o no? Sí, pero no como lo dijo esa histérica. Lo mío con Bárbara empezó después de que ya había terminado con Alejandro. Bueno, pues no que estabas muy interesado en Alfonsina, Valdés. Por el amor de Dios, los intereses son distintos. Todo mundo sabe que hay mujeres para distintas cosas. No te voy a permitir que te expreses así de nadie. Pero tampoco es para que me pegues, mamá. Es lo menos que te mereces. Que desilusión. De verdad, pensé que estabas poniendo los pies en la tierra, hijo. Pero me doy cuenta que desafortunadamente no es así. ¿Es que siempre va a ser lo mismo? Y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Qué triste es confiar en un hijo y que este no sepa responder.